Os merecéis todo nuestro respeto y todo nuestro agradecimiento por haber dado el paso primero para presentaros a las elecciones de 2019. Después, por haberlo dado todo por vuestro pueblo y por el sacrificio que os ha exigido. Esquerri Casco. El PNV se presenta renovado y reforzado a estas elecciones municipales de mayo. Lo hace, me han dicho, con un buen equipo formado por nueve mujeres y siete hombres, joven y encabezado por Saulo Nebreda. Son 20 años desde que, en 2003, Oscar Martínez se convirtió en el primer alcalde nacionalista de Hortuella y allí comenzó una transformación. Desde hace 20 años hemos tenido la responsabilidad de responder a las peticiones de los hombres y mujeres que viven en este municipio. Y lo hemos hecho no porque lo haya decidido un tercero. Lo hemos hecho porque nos han dado ellos y ellas su confianza. ¿Y por qué lo han hecho? Pues yo creo que lo han hecho porque hemos sabido salir a la calle. Hemos preguntado a la gente qué le preocupa. Hemos escuchado a las personas que viven en este municipio y hemos intentado dar respuestas a esas peticiones que nos plantean los hombres y mujeres de Hortuella. Tenemos dos meses para seguir trabajando en ello y obtener la mayor confianza de los hombres y mujeres que viven en este municipio. Os deseo mucha suerte a todos y todas, candidatos y candidatas, y sobre todo, mucha suerte a todos los hombres y mujeres que vivís, trabajáis, sufrís y amáis en este municipio. Bueno, pues tenemos partido, tenemos proyecto y también tenemos personas. Y os las voy a presentar. En el número 16, directa desde Ganguren, aunque hoy no ha podido estar con nosotros, tiene 44 años y durante muchos años ha sido camarera. Actualmente reciclándose, Tamara Arias. Arrate, 42 años y de aquí cerquita. Nuestra querida venida del minero. Amachu, amante de los animales y del deporte. Trabaja administrativa en Iberdrola. Es Arrate Puertas. El 14, nuestro secretario de la Junta Municipal. Economista y vicepresidente de Lortuella. Tiene 54 años. Es de Ganguren y es Manu Rodríguez. Vamos con otra mujer. Mujer e ingeniera química. Tiene 44 años y es de uno de nuestros barrios más emblemáticos. Urioste. Angélica Blanco. El 12, ex tesorero de la Junta Municipal. Al 50% de Mendial de Iganguren. Tiene 43 años y lleva 23 de frigorista en Guiroa, Beolia. De joven te lo podías encontrar por el frontón. Jugador del Dano Clagúnac. Hugo Vila. 35 años y de Nocedal. Enfermera que ejerce a nivel asistencial y docente. De Nocedal, barrio con el que está muy involucrada, participando como vecina. Gurekin y Zaskun Martínez. Vamos con la 10. Vivimos en Gorrea, pero siempre seremos de la ralera. 27 años. Diseñadora de interiores y gran defensora de los animales. María Berlanga. Y este sí que sí, lleva 30 años viviendo en Gorrea. Así que es más de Gorrea que la polideportiva vieja, donde seguro habéis jugado a futbito muchos y muchas. Gureusquera Siniego Chía. Lleva adelante una pequeña empresa de desarrollo de productos. 57 años. Iñaki Llano. En el número 8, la Benjamín Mina del equipo. Tiene 22 años. Es de Catalina Jibaja. Chica todoterreno, compagina su trabajo como recepcionista, monitora y socorrista con su pasión por el surf y los animales. Mayalina Gredano. En el número 7, puesto de mayoría absoluta, a sus 48 años ha pintado las caras de medio pueblo. Y ojo, que está dispuesto a pintar las que quedan. Este trabajador nato en la avenida La Estación es Diego Fontalba. Bueno, por los mejores pinchos de tortilla, después de los de los Bachokis, claro, los tenemos en el bar que regenta en el barrio Allegas. Esta mujer de Mendialde de 34 años es Melanie Sánchez. Nuestro concejal de Obras y Servicios. 47 años. Director de proyectos en una conocida promotora vizcaína. Cada vez que se pasa por la Junta es para hablarnos de sostenibilidad. En sus ratos libres, directivo del Barranaberri. Gonzalo Rodríguez. Gracias. 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 Nuestra concejala de Acción Social. 57 años. Administrativa de profesión. Socia de la Asociación de Jubilados y Viudas San Félix. En el Euskaltegui te la encontrarás o por su barrio, en Mendialde. Ella es Amaya González. Bueno, pues antes he presentado al vicepresidente del Hortuella. Y en el número 3 llevamos a un jugador del Hortuellaco. 30 años. Programador y trabaja de responsable de circulación. Vecino de Ochartaga, este amante del deporte es Yagoba Portillo. Nuestra concejala de barrios y entre otros asuntos. Bien los conoce porque es de Urioste. 54 años y campeona de Euskadi de vuelos a cachete. De profesión, conductora de ambulancias. Y entre otros, afición, danchar y en Urioste dancha taldea. Ainhoa Hernández. Gracias. Gracias. Y a ver yo ahora cómo define a Saulo. Cuando le toca pasar por la Junta, yo aviso en casa que no llego a cenar. Tiene 43 años. Alcalde de Hortuella desde los 33. Exsecretario de la Asociación de Comerciantes y expresidente de la Asociación Pelotasal de Dano Clagunas. Si algo he aprendido de él en estos cuatro años de relación Lendacar y Alcate es... Zapatilla, zapatilla y zapatilla. Alcate ya una, sure a la itza. Aplausos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Bueno. Eskerricasco, gustioí, Auxotarac, Lagunoc, Alcateoc. Gustioí, eskerricasco, veneta. No ore, badda, ni etcha, temen, suena, urrea nebotea. Llevo diez años en el cargo, accedí un día de San Antonio en el año 2013 y he procurado dejarme la piel, trabajando, escuchando, intentando solucionar diferentes problemas. Y a veces hay ocasiones en las que uno se puede equivocar, pero el que hace se equivoca, el que no hace no se equivoca. Y una vez que uno se equivoca lo que hay que saber es reconducir las situaciones e intentar poner las soluciones. Tenemos un gran reto y no tengo ninguna duda que lo vamos a conseguir. Cuatro consejos, porque las chapas ya vendrán después. Siempre con la verdad por delante, la mentira no conduce a ninguna parte. Urbiltasuná, sinchosasuná y tacardetasuná. Cercanía, honradez y transparencia. Ausotargustien, en chute activa. Escucha activa de todos los vecinos y vecinas sin exclusiones. Y lo que me habéis oído muchas veces, todos y todas. Trabajo, trabajo, trabajo. Lan, talán, talán. Ahora, hemos fijado o estamos trabajando en un programa electoral con cuestiones recogidas durante los últimos cuatro años, al margen de procesos que se están llevando a cabo desde el partido. Un programa electoral con varios ejes. Uno en el empleo, desarrollo industrial, para poder hacer una realidad que sea el Parque Tecnológico de Esquerraldea, en Meachaldea, en el campus de Hortuella, que creará dos mil puestos de trabajo y recursos importantes para revertir en los servicios a los vecinos y vecinas. Seguiremos trabajando interinstitucionalmente para generar autoempleo, porque es importante a esos emprendedores darles una ayuda para que formen su primera empresa. Y, desde luego, estaremos, como lo hemos estado, al lado del comercio local, que tanto nos necesita y que cada mañana levanta su persiana para ofrecernos lo mejor. Un pueblo necesita comercio y ahí estaremos. En el ámbito social, tenemos que volcarnos. Tenemos que volcarnos como lo hemos hecho, porque nuestros vecinos y vecinas necesitan ayuda. Y aquellos que van a necesitar, tenemos que articular los mecanismos para poderles ayudar. Asimismo, trabajaremos en Hortuella para que sea un municipio igualitario. Y, desde luego, lo que ni en Hortuella ni en ningún sitio se va a tolerar son las agresiones machistas. El tejido asociativo, lo es todo. Es el motor de Hortuella. Son quienes colaboran con el municipio, quienes dan vida a nuestro municipio con las diversas actuaciones que realizan a lo largo del año, en el ámbito de la cultura, la juventud y el deporte. Por eso, continuaremos a su lado, incrementando las subvenciones, como lo hemos hecho este año, en un 20%, trabajando por unas mejores instalaciones deportivas para que se tengan mejores servicios. Desde luego, son el motor y ahí estaremos con todos ellos y ellas. Los servicios. Continuaremos trabajando para mejorar los servicios. Los barrios. Los barrios. Ayer hablaban de 30 barrios. En Hortuella tenemos muchos barrios también. Y tenemos que ir actuando en todos y cada uno de ellos por dotar de mejores prestaciones. Sostenibilidad. Desde luego, con la Agenda 2030 recientemente aprobada, continuaremos actuando. Aquí, mi palabra, mi firme compromiso, que me voy a continuar dejando la piel por mi pueblo, que es lo que quiero, por ellos y por ellas, todos y cada uno de los días, en cualquier momento, en cualquier lugar. Tenemos todo planificado y esperamos se pueda cumplir. Hortuella tiene un futuro prometedor. Sabemos escuchar, sabemos gestionar, sabemos entender a las personas y tenemos muchas ganas. Muchas, 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 prens gaude, Hortuella y Giteco.